En el video de hoy vamos a aprender a conectar la cámara FPV para poder volar nuestro drone en primera persona. Vamos a aprender a conectarla, a descargar la aplicación, a utilizar el receptor y todas las características de nuestra cámara. Estas cámaras nos sirven para que nuestro drone no se pierda, la podemos volar a largas distancias y vamos a sentir la inmersión en la realidad virtual. Aunque esto no es realidad virtual, esto es realidad, porque estamos volando un drone, solo que lo estamos monitoreando desde nuestros óculos o una pantalla. Vamos a utilizarlas en las carreras de drones. Cambiemos a la opción de óculos, aquí ya conectamos nuestro óculos y podemos verlo, realmente funciona muy bien. Vamos a ver las características óptimas para nuestro microdron y cómo realizar la instalación. Vamos con el video. Para lo que vamos a necesitar una microcámara FPV, el receptor y la antena y el cable para conexión al teléfono celular, ya que vamos a monitorearlo todo desde nuestro teléfono celular y ahí vamos a poder grabar. Esta microcámara trabaja a una frecuencia de 5.8 gigahertz, debe ser la misma frecuencia la que compremos el receptor y esta cámara tiene una ventaja, es que trae incluido el transmisor, es importantísimo que traiga incluido el transmisor, si no nos tocaría comprar cámara y aparte transmisor. Esta antena que alcanzan a ver, es una antena de polarización circular, es la más adecuada. No sé si recuerdan, para controlar el drone estamos en la frecuencia de 2.4 gigas, entonces es óptimo que utilicemos esta de 5.8 para que en ningún momento se va a causar interferencia estando tan cerca. Nos va a transmitir una potencia de 25 milivatios, va a tener un alcance de más o menos 200 metros sin problema, tiene 40 canales, tiene un peso menor a 4 gramos, pesa 3.8 gramos, lo que es ideal para nuestro drone. El ángulo de apertura de visión es de 150 grados, es decir que casi alcanza los 180 grados como una GoPro. Trae un micropulsador donde podemos ir cambiando los canales, escogiendo uno de los 40 canales. De igual forma podemos escoger entre modo de vídeo NTSC o PAL. Para que se haga una idea del tamaño, es mucho más pequeña que una moneda y trae el conector para poderla soldar a nuestro drone. Este es el receptor, un receptor muy pequeño también, me ha resultado muy útil. Trabaja a 5.8 gigahertz, debe coincidir y debemos revisar antes de que nos coincidan algunos canales. Esta tiene 40 canales, este tiene 150. Revisar que coincidan los canales para que se puedan entender. Trae su antena omnidireccional con conector SMA y el conector para el celular. Vamos primero a probar el sistema de vídeo y luego lo conectamos al drone. Al conector de la cámara le hice una edición para poder conectarme a la batería provisionalmente. Es algo temporal, de esta forma me puedo conectar. Ya estamos conectados y ahorita me conecto a la batería. Para el receptor conectamos nuestra antena. Esta conexión es importante. Tiene el mismo tipo de conector por ambos lados, pero hay uno que tiene una flecha. Esa flecha es la que debe ir a este lado. Si lo conectamos al revés, si conectamos este acá y este otro al celular, no nos va a funcionar. Entonces el que tiene la flecha va a ir conectado al receptor. Ahí vemos que nos quedó. En el celular entramos al Play Store y buscamos FPV. Vamos a buscar la aplicación que me ha funcionado bien. Bajamos, bajamos. Esta que se llama POC FPV, ya la tengo instalada. La abrimos. No le va a funcionar a los celulares muy antiguos. Si su celular es muy antiguo le va a quedar así todo el tiempo y no le va a funcionar. ¿Qué debemos hacer? Debemos conectarlo. Conectamos por nuestro puerto. Ahí ya está conectado. Él se viene a escanear, es lo primero que debemos hacer para mirar si hay alguien en ese punto. En ese momento no está sincronizando nada. Vamos a conectar nuestra cámara. Lo que yo hice fue que a la batería normal le coloqué una derivación para poder conectar el dron y poder conectar la cámara. El problema es que aumenta mucho el peso, entonces no va a funcionar muy bien. Hago la conexión y ahí ya nos logramos ver. La logramos hacer interferencia con los dedos, por eso se ve intermitente. Si no han encontrado nada, si está todavía lluvia, oprimir es el botón rojo del receptor. Lo oprimen, lo mantienen oprimir un momento. Y él empieza a escanear. Ahí va haciendo un recorrido por todos los canales que tiene, los 150 canales, hasta que encuentre el de la cámara. Debe estar encendida la cámara. Va haciendo el escaneo. Va encontrando algunas cosas y va buscando cuál es el que está en este momento funcionando. Ahí creo que ya lo encontró. No es necesario ponerse a buscar canal acá y otro canal acá. Ahí ya vemos, ya lo encontró. Puedo empezar a grabar. Puedo verlo en modo óculos. Es decir, si me lo voy a colocar como unas gafas. Aquí ya lo coloco, instalo las gafas y puedo verlo en tres dimensiones funcionando como gafas. Vamos a regresarlo al modo pantalla. Quiero que vea cómo reacciona de rápido. Lo voy a apuntar hacia arriba. Hacia un lado, hacia el otro. Completamente en tiempo real. Por eso logramos manejar un drone sin ningún problema. Porque reacciona muy bien. Esas son las cámaras FPV. Si le colocan una cámara normal como una GoPro eso y lo ponen a transmitir, no les va a funcionar. Esto es baja resolución. No van a tener High Definition para nada. Sacrificamos la resolución para poder entregar visualización en tiempo real. Vamos a ver qué tan rápido es. Voy a moverlo para la izquierda. No tiene ningún lag, ningún retardo. Eso que hicimos de estarle moviendo y que ella reaccionara rápido se llama la latencia. Es muy importante esta latencia. Es lo más importante de la cámara que tenga baja latencia. Estas son muy buenas. Que tenga un rango dinámico de colores. Para poder detectar sombras y obstáculos cuando estamos manejando nuestro drone a alta velocidad. La apertura es importante. 150 grados. Como se pueden dar cuenta tiene un ojo de pez. Eso es muy bueno. E importantísimo la polarización de la antena. Que sea circular. Como la tenemos ahí. Ahí están viendo. Vamos a ver cómo funciona de bien. Vemos que está aquí en luz. Pasamos a sombra. Y debe enfocar muy rápido. Ahí está la Suki descansando. ¿Cómo vamos a hacer para instalarla en el drone? Antes quiero advertirle que el drone funciona muy bien aquí en Bogotá. Estamos a 2600 metros de altura. Donde la presión atmosférica es baja. Y recuerden que entre más altura haya es más difícil para las aeronaves volar. No sé si ustedes han visto que por ejemplo al Everest los helicópteros no pueden rescatar a los que están ascendiendo la montaña. Ya que como es tan poco denso el aire. Como estamos tan alto. Va a faltar el oxígeno. Y las capas de aire no están tan apretadas. Entonces no se logra que haya suficiente densidad de aire para que las helices tengan capacidad de empuje. A nivel del mar funciona mucho mejor el drone. Aquí en Bogotá como estamos altos. Vamos a tener dificultades cuando le coloquemos peso adicional. El solito está calibrado para que funcione muy bien. Pero cuando le colocamos peso va a fallar nuestra fuerza de empuje. ¿Qué debemos hacer? Por ejemplo yo lo estoy volando en Villavicencio que es 467 metros de altura. Por debajo de los 1000 metros de altura funciona sin ningún problema. A nivel del mar hasta los 500 metros de altura va a poder soportar la cámara sin problema. Es decir, si vamos a aumentar peso con la cámara debemos disminuir peso en el drone. Podemos quitarle un centímetro a cada lado de nuestra estructura. Es decir, que las helices queden un poco más cerca. Recuerden en el video pasado cuando lo construimos estos palos de balso eran de 9 centímetros. Podemos dejarlos de 7. Nos va a funcionar. Con eso reducimos peso. Esta cinta yo utilicé cinta eléctrica. Es una cinta un poco más pesada. Pueden utilizar una cinta que pese menos. Este borde de acá, estos bordes de acá podemos quitarlos. Podemos disminuirlos, no los vamos a necesitar. Y al balso, que es muy fácil de trabajar, podemos pulirle estas esquinas para que nos quede más redondeado. Eso lo deben hacer en ciudades que estén por encima de los 500 metros para disminuir peso y que pueda soportar la cámara. Sería bueno que me comentaran de qué ciudad me están viendo y si saben cuál es la altura a la que está sobre el nivel del mar su ciudad. En Villavicencio yo hice esto, que fue adaptar la batería. Con eso conecto el drone por una y con esta conecto la cámara. Pero esto me está aumentando peso. ¿Cómo hacemos para quitárselo? Como aquí por la parte posterior entra la batería, vamos a colocarla. La conectamos. El cable rojo es el positivo, el negro es el negativo. Sabiendo eso lo vamos a corroborar. Te haría rojo que es positivo al lado derecho, viéndolo de frente. Esta es la parte azul, la parte roja. Y negativo al lado izquierdo. Va a ser una medida muy rápida. Exactamente, ahí alcanzan a verlo. 3.8 voltios, que es lo de la batería. Es decir que yo puedo conectar positivo aquí y negativo acá y voy a tener voltaje para que me haga funcionar. Y con un pequeño punto de soldadura podemos acomodar estos dos cables. Y ya tenemos punto de conexión para nuestra cámara. ¿Cómo fijamos la cámara al drone? Conseguí esta cinta de doble faz, un poco gruesa, que pega por ambos lados. Entonces lo que hacemos es pegar la cámara. Aquí ya la colocamos por un lado. Y por la parte superior como también pega, aquí ya nos queda de esta forma. Ya tenemos nuestra cámara adherida con una cinta de doble faz, que es un poquito gruesa. Y así nos queda perfecta. La coloqué en la parte de atrás para que quede nivelada. Así que aquí adelante como hay unos integrados, va a quedar desbalanceada. Le voy a colocar la batería que dice con doble conector, para no tener que soldar. Para ustedes es mejor que hagan la soldadura. Aquí ya conecto el drone. Y puedo conectar también mi cámara. La cámara se sabe que está conectada porque encienden los dos leds en rojo. Ya teniendo esto listo, volvemos a celular, conectamos el receptor. Volvemos a la aplicación. Y normalmente nos almacena la última frecuencia. Podemos darnos cuenta que nos dice que al 100%. Y aquí lo podemos ver cómo funciona. Funciona realmente perfecto. Giro a la derecha. Reacciona sin ninguna latencia. Giro a la izquierda. Con esto vamos a poder volar nuestro drone. Aquí ya no me genera interferencia porque no lo estoy cogiendo con la mano. Lo que me parecía hace un rato. Espero les haya sido útil este video. Y nos vemos en el siguiente. Compártalo. Chao. Ahora sí, estamos listos para irlo a volar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, ahora sí. Vamos a ver. No hay mon alcohol. No hay huis, que hay que dejadar Safa, que hay que debaís dar deengar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.